¿Te gustan los juegos de Paradox, pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando. Hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Cómo haré? Muy bien. Lo hemos dejado luego de terminar varias misiones secundarias y luego volvemos al Dark Resort para poder terminar la misión de la fiesta embrujada. Pero bueno, como verán, intenté pasar por acá, por el peaje, y me están diciendo algo. Lagarto de peaje. ¡Wow, wow, wow! ¿A dónde vas, amigo? Retrocede bien y despacio. Esta es una carretera de peaje, ¿ves? Suelta las almejas o piérdate. Vamos a ver cuánto me cobraría. Hola, buenos amigos. Un placer conocerte, jeje. ¿Así que quieres acceder a la autopista de peaje? Bueno, claro. Pero ya que estamos, hagamos esto un poco divertido. ¿Por qué no giras esta rueda por mí? No. Oh, es una pena. Si no giras no puedes ganar. Wow, wow, ok. Una ruleta de colores. Vamos a girar la ruleta. 610 almejas. Ese es el número de la suerte de alguien. También será el precio de su peaje. ¿Vas a pagar? No. Oh, vamos. No seas tan tacaño. Ok, ya entiendo por qué... ...por qué está la cueva. Es para que no tengas que pagar por estas cosas. Vamos entonces a subir por acá. Y vamos a ir por la cueva. No, no molesten. Soy conejos malvados. Ay, Dios. ¿Puedo huir? Por favor. No, no puedo huir. Ok. Como que lo tendremos que atacar. Detestado a estos conejos. Son bastante molestos. ¿Cuánta vida tendrá el conejo este? ¿Ves? El grupo Morisar victorioso. 600 de experiencia. Sí, quiero subir de nivel. Muy importante eso. Ok, vamos a pasar por acá entonces. Miren a este tipo. Vamos a hablar. Señor, por favor, hable conmigo. Ah, no. No es un tipo. Son enemigos. Ok. Vamos a atacar normalmente. ¿Qué dice acá? Sirena inversa. Ah, sirena inversa. No entiendo. Y, claro, todo tiene sentido. Es una sirena inversa porque la sirena se supone que tiene cola de pez y cabeza de humano, ¿no? En cambio esto es cabeza de pez y pies de humano. Y, claro, está invertido porque también el nombre está invertido. Vamos a seguir eliminando las malvadas sirenas. Rendirse es débil. Rendirse es débil. Es debilidad. Mayor. Rendirse es debilidad. Mayor nuestra. Me acabo de dar cuenta que creo que la vida también está invertida. Sirena inversa enloquece. No. Bueno, ahora ya la debemos haber derrotado. Sí, efectivamente. Uh. La verdad es que suelta una buena cantidad de experiencia. ¿Encontraste taco de pescado? Muy bien. Y supongo que entonces podríamos... ¿Qué es eso? Eso es un tiburón. ¿O tuviste jugo de piña? Ah. ¿Qué es esto? Aleta de tiburón. Ah, es solamente una aleta de tiburón. Es más, pueden ver los ojitos ahí. Interesante. Me pregunto cuánta vida tendrá. 119. Muy bien. ¡No! Mordisquean. Vamos a recuperarle la vida con vida rápida. Ahí. 82. Muy bien. Ahí. El grupo de moris se le victorizó. 1.400. Me has encontrado una almeja. Me has encontrado una almeja. Vamos a seguir por acá. Y deberíamos estar al otro lado del peaje, ¿no? Esperen, que quiero ver. Sí, efectivamente. Wow, wow. ¿Dónde vas, amiga? A ver, sí, sí. Ok, vamos a... Primero que todo conseguir esto. Me has encontrado una almeja. 100% naturales. Vacas marinas. Un espejo flotante. Tus amigos sonríen detrás de ti. Ok. Oh, miren. Un tipo. Se acabó mi atún. Ok. Oh, miren. Una casa de alien. Pescador. Atrapar y criar peces es mi hobby. Te ayuda a pasar el tiempo y es moderadamente recompensante. Ok. No, quería... Ah, da igual. Una chimenea. El fuego está mojado. ¿Cómo? Algunas cañas de pescar. Parece que se usan a menudo. Y claro, es un pescador. ¡No! Lleno de pescado, pero solo las espinas. Oh, espinas de pescado. Libros sobre los múltiples usos del pescado. La salsa de pescado, el aceite de pescado y la cola de pescado. También hay bastantes libros de cocina. Y claro, para cocinar el pescado. Miren, acá hay una cosita. ¿O tu viste limonada? Bien. Vamos a ver lo que hay por acá. No, esperen. Primero que todo vamos a hablar con este tipo. Esperaba ver algo de vida marina. Pero no esperaba esto. Sí, yo tampoco. Un telescopio brillante. ¿Quieres ver la vista? Vamos a ver... Probablemente... Por ver, deberíamos técnicamente ver... Agua, pero estamos viendo otras cosas. Ah, miren, ahí hay algo brillante. Ok, buena vista, la verdad. Oh, miren, almejas. Una almeja. Herido... ¿Qué es ahí? Herido... 1,800, lagar. Vamos a continuar por acá. No, no, no molestes, por favor. Estoy diciendo cosas importantes. Vamos a ir por acá. Y consumimos parte de PC. Oh, interesante. Vamos a encontrar una almeja. No, no, dejenme molestar. Estoy diciendo cosas importantes. Eh, miren, más almejas. No tuviste pizza entera. Bien. Oh, por cierto. No molestes. ¿Qué es esto? ¿Esto es una flor? No, no podemos ver. Ok. Ok, este taco de pescado. Es algo de verdad el taco de pescado. Porque suena asqueroso, la verdad. No, no tiene muy buena pista un taco de pescado. Ok, ¿sabes qué? Me están empezando a cansar estas cosas. Así que vamos a empezar a atacar. Vamos a ir por golpe energético. Vamos a ir por rebote. Y vos, me voy a recuperar de la vida. Ahí. Una buena cantidad de daño. Una buena cantidad de daño. Muy bien. No, hace bastante daño la verdad, ¿eh? Vamos a atacar normalmente ahora. Vamos a atacar también y vamos a recuperarle la vida al que él. Vamos, quiero recuperarle la vida a tu hermano. Muy buena cantidad de daño. Y ahí. Yo creo que con esto ya se lo siente. Sí, efectivamente. 3.500 experiencia, oh. La verdad es que es un buen lugar para farmear. Dinamita. ¿Qué es esto? Goily el cangrejo. No me mires, soy horrendo. No me mires, soy horrendo. Sí, la verdad que sí. Pensé que era una araña, pero no. Hemos encontrado una almeja. Miren. Almejas. ¿Te gustaría escuchar esta música almeja? Almejas musicales practicando. Por favor, muéstrales su apoyo. Cerrar. No, vamos a ver si la música es distinta. Este no está escuchando. Este es un poquito feo. Te gustaría escuchar esta música. Este tiene tremenda pinta de ringtone de celular, ¿no? Como que es algo que te podrías escuchar en un celular antiguo. Bueno, realmente no lo sé decir ustedes. Porque ustedes deben ser jóvenes, pero los celulares de antes tenían ringtones bastante, algo así. Oh, este me gusta. Es raro, pero me gusta. Este también está lindo, la verdad. Interesante. ¿Vamos a escuchar este? No, este no. Este es horrible. Pobrecitas las almejas. De verdad se nota que están practicando. Miren, más almejas. Miren. ¿O tuviste reloj de oro? Sí. No molestes, por favor. Ahí, muy bien. Miren. Tenemos algo ahí. Y también tenemos algo acá. Oh. Es una sandía. ¿O tuviste nube de lluvia? No molestes, por favor. Bien. Has encontrado una almeja. Bien. Esa no era la voz que le había hecho. No sé dónde estamos. ¿Has encontrado una almeja? Vamos a investigar también esta zona acá, obviamente. Sí, miren. Oh, miren. Un montón de cosas. Bueno, vamos a empezar leyendo acá. 1-800-LAGARTO-ERIDO-ABUGARTO.COM Abogarto. Esta autopista es más larga de lo que pensé que sería. Pero ahora va a ser un paseo de vuelta a la salida también. Es mejor seguir adelante. Nuevos baches cada día. Espero que me paguen horas extra. Lo siento, pero no creo que lo hagan. Adelante, adelante. No hay nada que ver aquí. Vivo llenando... Vivo llenando estos baches. Pero se siguen vaciando. Sí, podemos destruir cosas. Bien. Oh, veo que te hacen ganar más lento estas cosas, ¿no? No, no lo sé. Bueno, da igual. Va, debo haber dejado mis palos de humo en casa otra vez. ¿Palos de humo? Vamos a ver qué hay acá. Oh, miren, un restaurante. Hola, soy Sadie. Mis hermanas y yo abrimos este restaurante juntas. Pero como estamos cortas de almejas, muchas de mis hermanas decidieron ir a trabajar en Last Resort. Solo somos mi hermana Eleanor y yo ahora. Sí, cierto que nos hayan dicho. Piof. Desearía que volvieran. Haría lo que fuera por oírlas cantar de vuelta. Bienvenido a Mustard Soup. Literalmente submarino de mostaza. Creo que esta es una referencia a algo de los Beatles. Vamos a ver qué hay para comprar. Mermelada vital. Mac Combo. Soda sabrosa. Papas fritas. Hamburguesa. Ajá. Tiene tres órdenes. Ajá. Ajá. No lo sé. Puedo preguntar. De acuerdo. Entonces ahora quieres cuatro órdenes. Vamos a ver qué hay acá. Una máquina expendedora. Comprar soda. No. ¿Qué es lo que dice acá? Concurso de coros anual de Oso Profundo. Primer lugar premiado por las piruetas. Oh. Anuncios. Vamos a hablar con los chicos espaciales. Las piratas espaciales se están alejando. Las piratas espaciales se están alejando. Este es el chico espacial, ¿no? Ex marido espacial. Joder. Para todos esos amantes perdidos ahí fuera. Esto es para ti. Joder. No. Otra vez esta canción. Dios. Le acaba de pegar al... Ah. Acaba de robarse el micrófono. No. Ok. Ok. Ah, ¿todavía sigue? Ah, ¿podemos movernos? A ver. Los piratas de los paseles están fascinados por su capitán. Ok. ¿Podemos comer un McTombo? ¿Quieres cenar con tus amigos? Sí. Me encanta como Omori está... Ni siquiera está hablando con todo. Simplemente está ahí. Está como acurrucado en posición fetal. Ok. Vamos a seguir. Una bicicleta genial. Respeta a tu comunidad. Yo dono a la caridad. A ver. Sé amable con los demás. Ámate a ti mismo. Espera, ¿cómo se llama? Jet Setter. Ok. Una bicicleta genial. El agua aquí está un poco más caliente que en la cueva de las montañas. Supongo que tiene sentido. Vamos a ir a la granja de vacas. Oh, son animales salvajes. ¿Qué es esto? Calamago. Joder. Vamos a atacar a los calamagos, supongo. Buena cantidad de daño. Vamos. Elimírenlos a todos. Muy bien. Oh, 1200. Muy bien. Parece un buen lugar para farmear. Oh, mientras no les hablemos no nos van a atacar. Interesante. Eh... ¿Mu? Eh... ¿Mu? ¿Que tal, compañero? Bueno, es una granjera. No, es un granjero. Por estas partes he conocido como el granjero vaca marina, pero puedes llamarme Jim. Esta granja ha sido un negocio familiar por generaciones Pero el mantenimiento no es fácil Con toda la zona estando infestada Con todos esos calamagos ¿Qué te digo? Con todos esos malditos calamagos por todas partes Es un milagro que la granja siga funcionando Si tan solo hubiera alguien Que pudiera ayudarme a librarme de estos calamagos Pagaré lo que sea Oye, ¿sabes qué? Acabo de tener una brillante idea Si no les molesta librarse De un par de esos babosos y apestosos calamagos Con gusto contrataría Sus servicios por unas almejas Sé que no es mucho, pero es todo lo que tengo No puedo estar en paz Con todos esos malditos calamagos Corriendo por todos lados Ah, sí, un balde de leche fresca Y gruesa de vaca marina ¿Te gustaría beber un poco? Sí Ok Ok, voy a hacer lo siguiente, chicos Creo que voy a ponerme a eliminar A todos los calamagos Sí, claro, ¿por qué no? Muy bien Al fin ha sido derrotado Todos, espero Como que ahora podría ir a hablar con esta tipa y... Bueno, este tipo Hola a todos He notado que hay muchos menos calamagos Causando problemas por estas partes No esperen, me olvide la voz Ustedes están haciendo muy bien su trabajo Aquí hay unas almejas por su trabajo Vayan y consíganse algo lindo para ustedes Obtuviste 4.500 almejas Bien Si no se molesta liberar de un par de... Oh Básicamente, supongo que esto debe ser como la misión de... De ser como la misión esta de... De los conejos En la que hay que seguir matando calamagos Hasta que... Hasta que simplemente me den la recompensa final Eh... Sí, no tengo muchas ganas de hacer eso Hmm... Vamos a seguir adelante O sea, sé que tecnicamente nos dijeron que no lo hagamos Pero... Da igual Vamos a poner a Aubrey Estoy seguro que vamos a encontrar más calamagos Así que... Amigos, qué bueno verlos de nuevo Qué buen tiempo, ¿verdad? Me he fortalecido mucho desde la última vez ¿Me ayudarían a probar mis habilidades? Sí Que haré lo que pueda Aprendí algunas habilidades desde nuestra última batalla Más vale que tengan cuidado Ok, vamos a utilizar... Golpear otra vez Vamos a utilizar golpe energético Vamos a utilizar ricochet Vamos a utilizar un ataque normal ¡Sí! Una buena cantidad de daño Una buena cantidad de daño Y ahí falló Amor y corta salvajemente Uh, buena cantidad Ahí, bien Y ahora le queda a Aubrey Eh, también es una buena cantidad Lo más importante es que le baja La defensa Lo hizo bastante daño, Aubrey Eso no fue... Eh, eso no fue genial Soy increíble Yo también sé hacer seguimientos Compruébalo No sé a qué se refiere con seguimientos Vamos a usar otra vez golpe energético Ricochet Y ataque normal Muy bien Ok, bien Eh, la primera vez había fallado Nuestro buen amigo Eh, Kel Una de las veces Uno de los golpes Esta vez no falló Vale, por favor, paren Ya basta Gracias Me siento mucho más fuerte Ahora Con vuestro enmedicimiento Toma este café Mi amigo me lo regaló ¿Has recibido café? Ok Ahora cruzaré Este peligroso puente Para mejorar mis habilidades A la perfección La próxima vez Seré aún más fuerte Ok Nos fuiste parte de PC No molestes Conejo No, te dije que no molestes Ahí ¿Cómo detesto cuando los enemigos Se meten en medio? Me recuerdo un poco a Pokémon Los que han de atacar Rey Ahí Me recuerdo a Pokémon cuando A uno se le acaba el 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 repelente No sé si Si les ha pasado Que están jugando Pokémon Bueno Yo soy un poco de la De la edad antigua Donde El repelente Si no mal recuerdo Puede ser que me estoy equivocando Pero creo que antes El repelente Porque creo que en los juegos Cuando se te cae el repelente Te aparece una opción Por si te lo querías poner de vuelta Y yo me acuerdo que En mis tiempos Creo Puede ser que me equivoqué Esa no te aparecía Entonces Me olvidaba Cuando se acababa Y Tenías que seguir Y te aparecían ahí Y era súper molesto O era que se me acababa No No me acuerdo O sea Recuerdo que Era súper molesto Cuando jugaba el Pokémon Y me salían constantemente Los enemigos Especialmente cuando No tenía que explorar Las cavernas Ay Dios En serio Voy a tener que luchar Contra todos estos enemigos Porque realmente No es peligroso Es simplemente molesto Miren Lo maté de un solo golpe No es peligroso esto Oh Más sirenas Dios Qué pesado Qué pesado Un apuñalamiento Justo en el corazoncito Muy bien Ahí Eliminado 700 Es que claro Ven que no me dan Nada de experiencia Yo ya estoy Bastante leveleado Ay Dios Lo santo No paran Vamos Por favor Dejen de molestar A ver La parte positiva Es que por lo menos Ganamos experiencia Pero joda Qué molesto Qué es esto Quiero adquirir Todo lo que hay en el puente Que la influye de Nidale Muy bien Ay es que sigue Muy bien Vamos a atacar otra vez Vamos a ir atacada de nuevo Bien 900 900 Experiencia Ay Dios Ay Dios No Paren Por favor Vamos a atacar otra vez Justo a este No lo tendría que haber Atacado otra vez Porque al estar enojado Soy más débil Contra él Pero bueno Igual Porque son súper débiles Son demasiado débiles Estos enemigos Ahí ¿O tuviste hamburguesa? Vamos a ir por acá Para obtener esto Batido de melón Ay Dios Salido en medio Dios Muy bien Yo creo que con esto ya Lo derrotamos No Está un golpe más Ahí Bien Ahí Al fin Me siento experiencia Muy bien ¿Qué hay acá? Dios Es que me interesó Porque había barriles Entonces digo ¿Qué pasará? ¿Habrá algo secreto por acá? Ahí Muy bien Es que son Es que ya no presionan Ninguna amenaza Estos enemigos La verdad No sé ¿Hay algo por acá? ¿No? Ah sí Había algo Qué inteligente Hoy miren Acá Ah no Era un enemigo Pensé que era un Pensé que era algo Pero no Era un enemigo Bueno Muy bien Qué suerte De que me haya decidido fijar Porque está escondido A propósito eso Y acá Oh miren Snaily Amigos Me alegro de verlos Una vez más Qué buen tiempo ¿Verdad? Mi mente y mi cuerpo Están en perfecta armonía Y he aprendido Una habilidad suprema Creo que es esto Que merece otra pelea ¿No están de acuerdo? Sí Claro ¿Por qué no? ¿Qué es esto? Apuesto que ahora Soy casi tan fuerte como tú Más vale que se lo tomen En serio Espero Espero que no realmente Vamos a utilizar Golpe energético Vamos a utilizar Ricochet Y vamos a utilizar Atake Buena Buena cantidad de daño Muy bien Vamos a Snaily Vamos a derrotarte Vamos a ver Menos defensa Incluso No Nos está haciendo enojar No son los únicos Que pueden usar emociones Snaily está feliz Oh Claro Porque la felicidad Es débil Contra Pero voy a ser triste Pero voy a ser triste A Snaily Sí Me parece lo mejor Y lo que voy a hacer es No, voy a atacar Y voy a atacar Sí No va a ser muy fuerte Pero ahora que Amori lo va a volver triste Y se va a volver débil Ante nosotros Porque estamos atacados Bien Toma Muy bien Snaily ataca furiosamente Bueno, intenta Snaily Pero nosotros estamos usando Las emociones en tu contra Vamos a utilizar Golpear otra vez Vamos a utilizar El golpe energético Ricochet Y ataque normal Muy bien Muy bien Muy bien Wow Mira, ya canté de daño Que le hicimos Snaily ya fue derrotado No Todavía le queda energía Todavía Pero no por mucho Vamos a llamar a Uri Creo que nunca habíamos visto Lo que hace esto, ¿no? Ah, no Sí Le recupera Vida Bien Y ataca otra vez No estuvo mal, ¿eh? No Y ahora es el momento De mi habilidad suprema Snaily libera su energía No, acaba de dejarme A uno de vida Con Amori Amori no se cumbió Eh, tampoco A ver Te felicito Pero aún así Voy a ganar No es muy fuerte El problema es que Amori Tenía poca vida O sea Tomía razia con Amori Ahí Y ahora Y ahora Adiós, Smiley Fue divertido Pero vamos a tener que eliminarse Wow Wow Wow, esperen ¿Lo matamos? ¿Encontraste café? Wow ¿En serio? ¿En serio? ¿Lo matamos? Oye Amori Parece que hemos llegado al final del camino Literalmente Parece que hay un puente más adelante Hagas lo que hagas No mires hacia abajo Sí Ok, vamos a Comer Muy bien Entonces, amigos Se sienten como nuevas Bueno, chicos Lo vamos a ir dejando por acá Exploramos todo el puente Y terminamos de matar al pobre Snaily Bueno Espero que les haya gustado, chicos Nos vemos en el próximo episodio Adiós